En esta región se registraron dos heridos de gravedad durante una tradicional corrida de todos los por la fiesta patronal de Conchopata en honor al señor de Mancaes. Ahí tenemos las imágenes claramente. Pese a la incesante lluvia que caía, los improvisados toreros, de alguna forma hay que llamarlos, teniendo las capas en la mano, salieron al ruedo y ahí vemos a ese hombre. Tenemos que censurar la imagen porque este hombre fue embestido y terminó perdiendo la conciencia. Miren ustedes también el poder de los toros y lo innecesario de todo esto, ¿verdad? Mientras tanto otra persona en evidente estado de ebbridad, como hemos visto en las imágenes compartidas, también fue embestida cuando se escondía con otros aficionados tras esos postres de alumbrado público. ¿Cuál es la necesidad de exponerse? ¿Cuál es la necesidad de que el toro los persiga y que también pueda terminar el animal herido? Queda a cada uno de ustedes. Queda a cada uno de ustedes.